Muchas gracias señora Presidenta. Para información del Pleno les quiero informar que he entregado unas preguntas, tres, a la Secretaria de la Sedatu para que me pueda contestar de manera puntual sobre algunos terrenos de mi municipio, Cuautitlán, Iscali. Solamente que hace rato de manera amable me acerqué para pedir firmar a de recibido mi acuse y la Secretaria del PRI, la Diputada María Sara Rocha Medina, les aconsejó a sus asesores que no me firmaran de recibido y que no pudieran ni siquiera recibir mi amable petición, que es una obligación de la Secretaria contestarme. Entonces sí quisiera solicitar a la Secretaria Sara y a la Secretaria Rosario que además de que me conteste estas preguntas por escrito, como establece el procedimiento legal, pues preguntarte Rosario, ¿qué te has hecho? ¿en qué te has convertido? Muchas gracias compañeros. A ver, Diputada Zagal, adelante por alusiones. Muchísimas gracias. Yo lo que sí pediría es que de manera muy respetuosa no se hacen las sugerencias, digamos que por la espalda, porque el cuchicheo no es una indicación. Si tú me hubieras dicho, compañera y amiga, que mi oficio estaba mal dirigido y me hubieras orientado en calidad de Secretaria de la Mesa Directiva y que eres coadyuvante de nuestras labores legislativas, yo hubiera hecho el trámite desde hace cuatro horas que fui a pedir el acuse de recibido de mis preguntas. Nada más que no fue así, fue a señalitas y a cuchicheo y seguramente hay alguna cámara que tenga registro. Y a la Secretaria sí le pediría que nos contestara, ahorita ya estoy mandando el oficio de manera correcta. Y a la Presidencia que queden actas que me deben contestar, que el Ejecutivo debe contestar las preguntas que Rosario Robles va a recibir el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.